Déjala ver, déjala ver cómo va Vamos a pasar Me trajeron desayuno, entonces voy a ir a ver qué hay de comer para salir de mi cueva Y me tendrán que ver con esta cara de loca porque no hay otra opción ¡Buenos días! Oh, llegó el desayuno ¿Qué es lo que pasa? ¡Guau, gracias! ¡Guau, guau, guau! Bueno, me trajeron todo esto a comer Esta voy y me peino súper rápido Creo que no se han levantado el resto Ya salimos, vamos camino a Jerusalén Y abajo del Airbnb nos estamos quedando Resulta que las chicas vinieron a saludarnos otra vez Y aquí se ve Soy Luna Esa serie que grabó se va a hacer en Argentina Aquí también se ve, entonces vean los pasos Aquí en Israel ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajeron? Aquí hay una tortita en cubo de Rubik ¡Uy, rico! ¡Hola! Bueno, ya llegamos aquí a Jerusalén Y resulta que me tengo que cambiarles Porque vengo muy descubierta Entonces me puse esta manta Que literalmente me cubre todos los brazos Los hombros, ahí tenemos por bien ¡Listo! Entonces, ahora sí les cuento Vamos a ir a la iglesia del Santo Sepulcro Y también vamos a ir al Muro de los Lamentos Y pues bueno, aquí todo el mundo Por respeto a las mujeres Debemos cubrir los hombros, los brazos El pecho, las piernas Mejor dicho, todo Y yo me lo mandé a traer a esta mantita Pues en mis cosas Y también compré ayer esta pasmina Entonces, si me toca cubrirme el cabello Pues sencillamente nos cubrimos así ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que estoy cómoda O sea, no tengo calor Porque son puras mantas ¡Hostia! ¡Hostia! Y yo no sé qué es lo que tanto esperamos, chicos Estar así en grupo grande Es un poquito difícil Porque siempre tengo que esperar A que todo el mundo coordine A que todo el mundo termine A que todo el mundo coma A que todo el mundo quiera salir A que todo... Yo estoy acostumbrada a viajar sola Entonces es un poquito difícil Pero bueno, aquí ya nos estamos acostumbrando A una nueva etapa Les quiero mostrar que esto parece un pesebre Así como eso que ponemos en Navidad En nuestras casas Amigos, no sé Me siento un poco como emocionada Que se siente un ambiente diferente Una energía diferente Quiero que sepan Que esas puentes que vienen allá Los vi en un blog que hizo Luisito Comunica Son las puentes en las que los judíos Se lavan las manos cuatro veces antes de entrar al templo Aquí hay varias religiones Porque como ya saben Pues de la Biblia Está el Islam Está el cristianismo Etc, etc Y pues sí Este es un sitio muy especial Para muchas religiones Estuve investigando un poco Y les cuento A ver qué es lo que pasa con esta zona Esta zona del planeta Tierra Ha sido peleada por muchas generaciones Por muchos países Ha pasado de ser independiente Hace parte de otros países Mejor dicho No nos va a aburrir Historia larga, corta En este momento Israel es un país independiente Pero muchos países cercanos No lo reconocen como independiente Entonces Esta es una zona Un poco problemática Y este muro que ven atrás Que se llama El Muro del Alamento O el Western Wall Hace parte De un último templo Que construyó un rey Hace muchísimos Muchísimos años Que han habido Muchos ataques Y entre esos ataques Siempre destruyen los templos Ese era como la parte De un templo Que quedó intacto Y por eso es que Es tan especial Para todas las religiones Islam Budía Cristiana Etc Ese es un poco De conocimiento De la parte de Pautix Bueno, ahorita Él nos está explicando Un poco Sobre el Western Wall Que es esa pared Que ven allá atrás Y él dice Que es lo más cercano A lo sagrado Lo sagrado Es un domo dorado Que está por allá atrás Pero como es tan sagrado No se puede llegar acá Si no, eso es lo más cercano Que podemos estar Como estas religiones Son tan estrictas Los hombres tienen que ir Por un lado Y las mujeres por el otro Porque según la religión Los hombres pecan Mucho más que las mujeres Y deben orar Más veces en el día Pero quiero que vean Es ese costado De las mujeres No sé si se cansan A ver el costado De los hombres No está tan lleno Como el costado De las mujeres Las mujeres definitivamente Somos demasiado devotas O sea, yo también Soy muy devota A Dios Y a Jesucristo Y pues creo que Hay que luchar un poco Para poder tocar El muro de los lamentos Y hacer tus peticiones O tus agradecimientos Bueno, a Juan y a mí Que somos las dos chicas Del grupo Nos mandaban por este lado Wow No sé si se cansan a ver Pero hay algunas personas Que se devuelven Caminando de espaldas Estoy realmente Sorprendida De la cantidad de cultura Que acá Mira, en muchos colegios judíos Miren, aquí Les prestan estos Que son las kipas Para que los hombres Se tapen la cabeza Porque siempre Tienen que reconocer Que hay un ser Más grande O arriba de ellos Y siempre, siempre Se deben tapar la cabeza Entonces Aquí la pueden agarrar Prestada Y después la devuelven Y ya están los hombres Haciendo sus oraciones Sus peticiones Bueno, con Raúl Nos escapamos un momentico Y aquí saliendo Justamente Del muro de los lamentos Hay un mercadillo Y así yo me soñaba A Jerusalén Como con estos pasadizos Y cosas así Como artesanales Estamos buscando Más agua Y algo de comer chiquitito Mientras que el resto Se desocupan Bueno, por acá Jesús Estamos tomando unas fotitos Y él es muy atento Él me dijo Toma limón Agüita manzana Bueno, amores Vamos por aquí Caminando Por estos mercadillos Al lado El Western Wall Y les tengo que decir una cosa Yo comité el error De no cambiar Tener el aeropuerto Y a mí los cajeros O los ATMs No me han servido Mis tarjetas de Estados Unidos No las reconoce No me da dinero Entonces, en conclusión No tengo chequels Chequels Es la moneda de acá De Israel Entonces no aceptan dólares No aceptan tarjeta Por lo tanto No he podido comprar nada Y le quería llevar recuerdos A mi familia Y tampoco hay cajeros Entonces Me va a tocar comprarlos después Yo creo que en la ciudad También van a ver Como lugares Donde pueda comprar recuerdos Pero por si algún día Llegan a venir por aquí De Israel Recuerden traer chequels No sé No vengan así Sin preparación Como yo Porque no van a poder Comprar nada Bueno, veníamos caminando Y de repente Oh my God ¿Qué? ¿Jesús quiere que yo me tome Una foto con esa cosa Y va y me he picado O sea, no me muero No, no, pero no No, 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 no No problema No, no Por más que es una foto viral Viral Y con ese background verde Por eso digo Excelente Excelente Déjala ver Déjala ver Pero encima O no Que ella recuerde Pero Estaba tranquilísima No se siente como nada Pesa un poquito Pero son el numelito Que se queda así Quieto, quieto Y además El chico no le apreste a YouTube Podíamos tomar una foto Que quedó increíble Bueno, ahorita vamos En camino A una degustación de comida Nos estaban esperando Ya hasta todo el grupo Ahí ha sentado Ay, a mí Todas estas cosas así tradicionales Me matan de la curiosidad Pero bueno ¿Dónde es? Keep going Keep going straight All the way to the end Keep going straight All the way to the end Bueno, ya tengo mi juguito Y Shoki Él es nuestro guía Y nos va a llevar a comer El mejor hummus De Jerusalén Y él es de Jerusalén Entonces le creo Ay, me muero Por ponerme uno de esos vestidos tradicionales Mal Me quiero llevar de aquí El disfraz de Aladín ¿Quieres sentarte aquí O quieres ponerlo en pita Y disfrutarlas Ok Pita de aquí Ok Él dice que este es el mejor lugar de hummus Porque no tiene letrero literalmente Está adicional Solo lo saben los locales Aquí se come todo con pita Esta es como el tipo de tortilla de ellos Y todo es demasiado artesanal Aquí están los garbanzos Y ahí está el hummus Que lo hacen a mano Oh my God Bueno, el saco de ahí Las pitas A ver si les puedo mostrar Son unos panecillos planos Vean Los tienen todos aquí metidos En esta cajita de madera Yo creo que estarán frescos de esta mañana Y los van a rellenar con hummus Y nos los vamos a llevar Para donde están comiendo todos Todo el mundo Uff Se ve Se me hace agua la boca Bueno, entonces ya la abrió Ahora le pone un poco de No sé qué Le pone absolutamente De todo lo que él ve por ahí Lo envuelve Y ya No es spicy No es spicy No Amor Wow Vamos a comer comida Súper tradicional de acá Lo envuelve Y me lo llevo Bueno, esto puede ser Mejor momento de mi vida Es como un pancito Con crema por dentro Bueno, aquí Él está sirviendo el hummus y lo decora así con alguna paprika, con un poco de turmeric y todo este tipo de condimientos, toda esta comida mediterránea después de echar aceite de oliva y listo se escuchan por allá, Sebastián gritando el que va estos viajes, o sea esta parte de los viajes cuando en realidad uno se puede sumergir en la cultura, eso es lo que me encanta me encanta quiero ver que está haciendo Sebas ay, está haciendo los pinchos de estos que ya les dije son como unos pinchos de carne, vean y después de que se va al time de cocinarlos van a quedar algo así oigan por fin encontré una entidad por acá que uno paga como si fuera a hacer una compra y le dan shekels entonces estos son los primeros shekels esa es la moneda de acá, me dieron como 140, que son aproximadamente 40 dólares porque quiero comprar algunos detallitos para después llevarle pues a mi familia y todo eso, ahorita vamos a ir al almuerzo y después me voy a poner a comprar especias, unas jamándulas no sé que más encuentre por acá bueno y ya estamos aquí teniendo un festín israelí, un festín de Jerusalén y todos estamos degustando lo que hizo Sebas Sebas te quemaste las manos, ¿verdad? ¿te quemaste las manos? lo disfrutó y él hizo como toda la masa del cordero y al final el guía nos regaló esto que son unos postrecitos típicos de acá ahorita los vamos a abrir a compartir entonces yumi y yumi bueno, llegó el momento de la degustación de los postres lo que pasa es que todo tiene nueces, tiene pistachos esto no sé qué será esto son como unas cunitas vamos a probar vamos a probar este se ve bien curioso es como una canastita de hojadre con miel y salen nueces es delicioso este es el siguiente que va a probar trae un montón de pistachos y otra vez un montón de miel ¿qué queridos? mandame las cambalation las cambalation, por favor ¿qué es eso? es que soy tan atenta tu cara quiero probar quiero más carne es algo más probante sabe mucho a miel no, mi favorito no sé ¿pero si es tu favorito? juana ha sufrido un poco con la comida quiero probar este es como un rollo y este también trae pistachos y trae como un hojado en la parte de arriba dicen los que saben que fueron del terror y luego resucitó a jesus ¿dónde? donde vamos a la piedra acá a la piedra y bueno no saben mi emoción acabo de encontrar higos y a mí esa fruta me encanta dátiles, nueces thank you y un montón de especias ay, este es como mi sueño hecho realidad y recién nos vamos al lugar donde jesus fue crucificado muerto y sepultado resucitó entre los muertos no los estoy molestando esto es en serio y me voy a comer esto de postre guau, dios mío, dios mío, dios mío, voy a llorar, voy a llorar es una energía que se siente acá guau yo compré dos camándulas que voy a poner aquí encima y se la va a dar a la misma mamá y a mi abuela que se siente acá y se siente acá Gracias por ver el video Estoy realmente agotada Pero la experiencia de la iglesia de Santo Setúrano Fue súper súper bonita Al final obviamente recorrí todo Porque tiene un montón de pisos hacia abajo y pisos hacia arriba Y ahora vamos a ir a otra experiencia Porque ustedes ya saben que tenemos muchas cosas que hacer Aquí en Jerusalén Solamente vamos a estar esta noche y ya mañana en la mañana Nos damos para Tel Aviv Vean las papas margarita Pero aquí en Israel Papas margarita de barbecue, papas margarita de pollo Papas margarita Papas margarita Wow, bueno les voy a contar que Después de todo esto que hicimos Nos fuimos para un restaurante a tener una experiencia Pero se me olvidó bajar esta cámara Entonces eso lo verán en el video de Raze Y ahorita hicimos check-in en el hotel Donde nos vamos a quedar una sola noche Está súper bonito A ver aquí está como la zona del minipar Mi habitación Con el baño Está a la vista de Jerusalén A esta hora La verdad es que me muero por salir a conocer Pero estoy tan cansada Pero tan cansada Que creo que No saldré Y vean el color del cielo Parece mentira, ¿no? Es como rosa Un poquito amarillo Morado Y se pierde Ese será el mar ¡El mar muerto! ¡Suscríbete al canal!